Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si yo era el hombre, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas a mí, te amo algo así Solo cuando uno miraba En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y besame Y besame el amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase aquí Te daré mi corazón En mi corazón, mi corazón Solo separo si te acercas y me miras Llévame dormido En volandas a tu isla En ese barquito Despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De la isla del amor Si te veo sonido Soy el hombre más feliz Y tendría mi alma Para que sigas ahí Me enamorando vacío Solo por jugar mi alma Que dígame amor Quiero ser que te mamita Que la noche está empezando Tú bailas suave Que yo sigo remando Dale mambo Chita vamos evacuando Ahoga mi deseo Con un beso en tus labios Soy el capitán De este barquito de velas La mulata se desata Y me clama su muela Toma Tú quieres guerra No toma guerra Quítate la ropa Que llegamos a tierra En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De arena tú y yo En ese barquito de papel De arena tú y yo A la isla del amor De arena tú y yo En ese barquito de papel Gracias.